Azul Originario, una asociación conformada por jóvenes salvadoreños, denunció que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos en casos judiciales que involucran a la juventud. Aseguraron que el acoso policial y fiscal, la criminalización de la juventud y los vacíos en investigaciones fiscales son algunas de las acciones que más afectan a las personas que son capturadas de forma ilegal y que son acusadas sin pruebas. En ese sentido, solicitan al Estado la creación de un protocolo de atención a víctimas, medidas integrales de reparación y cumplimiento de los plazos y del debido proceso. Tenemos alrededor de por lo menos unos 200 casos desde el 2016 a la fecha. Dentro de estos 200 casos hay 20 que se le están dando seguimiento, hay otros que solo se les ha dado registro de denuncia y otros que solo los hemos conocido o nos han manifestado que sucedió y que su familia tuvo que continuar, ¿verdad? En este sentido también es importante ver las consecuencias que tiene el pasar una detención ilegal porque sucede, vos pasas la detención ilegal y sos inocente y a vos te toca ir a limpiar tu nombre a todos los lugares. No puedes tener acceso a créditos, no puedes salir del país, no puedes acceder a un trabajo formal. Hay un montón de repercusiones que vienen a raíz de esto y este expediente te dura años. Entonces también otra de las cosas que queremos visibilizar es qué reparación se le va a dar a estos casos.